se aprobó amigos lo del fondo de pensiones verdad que ayer fue comentado por todos nosotros y por lópez obrador vean la imagen ahí están los del pan ahí están los del pri con un cartelón nos vemos en la suprema corte de justicia de la nación verdad la suprema corte amigos ahora en lugar de estar para defender al pueblo de méxico están para defender a los oligarcas a los gringos a los extranjeros y a la vez los gringos y los extranjeros ahora apoyan a la suprema corte y todo porque tienen miedo del triunfo de chenbaum y la norma piña ya tiene por ahí un plan para echar abajo ese triunfo amigos porque ahora norma piña es el único camino que les queda el maldito poder judicial no porque fraude pues ya no ya no puede suceder algo similar a lo de calderón y salinas de cortari los medios pues ya no les ayudan y no hay un presidente en turno que les pueda ayudar a un fraude si me entienden miguel de la madrid ya saben parásito de los gringos ayudó al fraude en contra de cuauhtémoc cárdenas para que quedara el genocida carlos salinas de cortari a la vez alumno de los gringos después vicente fox otro parásito de los gringos apoya al fraude en contra de amlo en apoyo al genocida calderón vean cómo nos han jodido estos güeyes vendepatrias eh y como ya no hay un presidente ahorita porque el último fue peña y no los apoyó y eso fue parte para que tronaran ahora el poder judicial ande amigo el poder judicial por eso vean nos vemos en la corte eh ahí nos vemos en la corte bueno los del PRI los del PAN los del PRD movimiento ciudadano estos güeyes no apoyaron el fondo de pensiones para el bienestar o sea para que nuestros futuros pensionados reciban el cien por ciento. no aprobaron eso sin embargo amigos vean lo que sí aprobaron nomás para que se den cuenta y cómo son de miserables y todos todos ahora sí dijeron sí no aprobaron el apoyo a nuestros pensionados pero sí avalaron el ingreso de cuatrocientos treinta y seis militares estadounidenses a México van a ingresar cuatrocientos treinta y seis militares estadounidenses a nuestro país para entrenar a nuestros militares no pues qué chingón ellos les van a enseñar los trucos y si llega a haber una confrontación pues ya van a saber los trucos que le enseñan a nuestros militares a mi forma de pensar me gustaría que militares rusos vinieran a entrenar a los mexicanos así para una confrontación con los gringos pues los gringos no supieran las ideas las claves y los trucos verdad de defensa pero no los señores senadores votan a favor de que entren militares estadounidenses a México a entrenar a militares mexicanos vean nomás el senado de la república avaló conceder al titular del ejecutivo autorización para que cuatrocientos treinta y seis soldados de eeuu accedan a territorio nacional para que participen en diversos ejercicios de capacitación oigan bien eh para esto si apoyaron los güeyes todos votaron miren con setenta y ocho votos a favor dos en contra y cuatro abstenciones los legisladores avalaron el proyecto para que una delegación conformada por doscientos veinte elementos asistan sin portar armamento al ejército fuerzas amigas veinte veinticuatro que se realizará en ciudad Juárez Chihuahua entre el veintitrés y veintinueve de junio del veinte veinticuatro setenta y ocho pañaguados ahí si votan a favor todos los vendepatrias además habrá otra delegación integrada por dieciséis elementos que podrá asistir con armamento y municiones a bordo de una aeronave propiedad de la fuerza aérea de eeuu para participar en la actividad mejorar la capacidad contra armas de destrucción masiva a realizarse en el campo militar treinta y siete b en el cap jose vicente villeda perea en el estado de méxico entre el veinte de julio y el diez de agosto de este año esa es otra parte no es otra comitiva pues también se autorizó la entrada de una delegación de tropas extranjeras de eeuu con ciento ochenta elementos de la compañía de paracaidistas de la ochenta y dos si a la división aerotransportada del ejército de eeuu que asistirán con armamento municiones y equipo especial necesario para los ejercicios militares a bordo de una aeronave tipo hércules c ciento treinta los elementos estadounidenses asistirán al ejército especializado conjunto veinte veinticuatro que se llevará a cabo en el centro nacional de adiestramiento ubicado en san jertrudis en chihuahua entre el quince de julio del veinte veinticuatro y el tres de agosto de este mismo año vean cómo nos van a llenar de militares gringos eh el senado también aprobó con ochenta y ocho votos a favor dos en contra y tres abstenciones la autorización de ingreso al territorio nacional de doce elementos militares del ejército de eeuu para que participen en la actividad de adiestramiento denominado entrenamiento de ejercicios combinados conjuntos a realizarse en puerto chiapas chiapas del veintitrés de mayo al veinticinco de junio de igual forma se aprobó el ingreso de ocho elementos militares del ejército de eeuu para asistir al adiestramiento denominado fortalecer la capacidad de las fuerzas de operación especiales de la EMAR a realizarse en puerto chiapas chiapas del tres al veintiocho de junio del veinte veinticuatro pues esos van a ser los militares que van a estar en nuestro país cuatrocientos treinta y seis no pues imagínense esto puede ser ahora sí que un arma de doble filo entran y ya entrando en eeuu ya pueden invadir y con la pintada de que hoy vienen a entrenar a nuestros militares vienen a darle fuerzas a nuestros militares no y una vez ya en territorio mexicano tómala güey tómala así le hicieron como dijo AMLO el día de hoy cuando nos quitaron nueve estados así le han hecho entran por las buenas y quieren llevarse todo como a los que usted les renta su casita se la renta bien limpiecita bien arregladita para que se enamoren de la casa y se la renten y a los tres cuatro meses se llevan hasta la taza del baño entran por las buenas y salen robando no pues ahí tienen amigos miren los lo que hacen los del pan que los militares entren a eeuu con licencia y después se pueden llevar chihuahua para eso tienen ahí a los mormones esos no para que los apoyen o se llevan coahuila durango en baja california pues lo que no se pudieron llevar como ven así la situación con los paniaguados no están amigos de verdad chuscos eh